Por ejemplo, hay algunas que están permitiendo cambiar, devolver pasajes, pero dependiendo de la condición de cada pasaje. Hay algunas que están cambiando, permite cambiar de ruta, otras no, otras no. Por ejemplo, destinos como Sainte-Martin, que está todo destruido, obviamente se está permitiendo en todas las aerolíneas hacer un cambio de ruta, como se llama, en ese sentido sí se está permitiendo, pero no en todas las aerolíneas. Eso lo tienen que consultar en la agencia o en su aerolínea, en el caso de internet. Si lo compraron por internet, tienen que consultar las condiciones. Y Celeste, en caso de que lo reprograma, la aerolínea lo reprograma, ¿para cuándo lo está reprogramando los viajes? Y los está reprogramando, o sea, dependiendo de lo que puede el pasajero, hay muchas que están dando para reprogramar. Por ejemplo, algunas hasta el 30 de septiembre, otras hasta el 10 de octubre. El huracán Irma ha causado destrozos en gran parte del Caribe. Aquellos que tienen pensado viajar en los próximos días a las zonas más afectadas, las líneas aéreas están reprogramando los viajes para dentro de aproximadamente 25 días. Hay destinos como San Martín que están totalmente destruidos. Estos no se venderán en los próximos seis meses. Por ejemplo, obviamente, el que viajaba en temporada baja no puede cambiar un pasaje que tenía en baja para la alta. Ahí sí van a tener que pagar la diferencia de tarifa. Eso sí, no sé, creería que no se puede hacer en ninguna compañía, pero por las dudas tienen que consultarlo. Todos están dando, obviamente, permitiendo cambiar en baja. Yo tengo pasajeros que viajan a mediados de octubre. Bueno, esta mañana consulté porque, bueno, justamente iban a Casa Santa María, sí, y todos sabemos cómo están, pero ahí hay que esperar los comunicados oficiales de cada hotel para ver cómo proceder. Si el hotel se cerró, si el hotel está bien. O sea, por ejemplo, hay que ver en cada destino cómo va evolucionando cada destino. Fabián, ¿hay destinos que han quedado totalmente destruidos, como son San Martín, parte de La Habana? ¿Qué se hace en ese caso con esos pasajeros? Y se los deriva a otros hoteles o se les estipula otra fecha que haga en juego con el vuelo. ¿Y en caso de San Martín se los puede cambiar de destino que está totalmente destruido o no? ¿Cómo se hace en ese caso? Y se puede charlar todo dependiendo de la comunicación que dé con la línea aérea. Ajá. 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 Gracias.